Y aquí en Telediario hablamos precisamente con la población para conocer el impacto a su economía con el incremento a los precios de la gasolina y el gas propano. Vea. El precio de los combustibles ha tenido un alza de 1.10 durante la última semana. Situación que se mantendrá de la misma forma. Ante esta situación salimos a la calle a preguntarles cómo les afecta a la población. Claro que afecta muchísimo. Un quetzal es un quetzal. Ya son cuatro tortillas. Pero sí yo creo que nos afecta a todos. Sí afecta a todos. Si uno trabaja con su propio vehículo creo que se afecta porque muchas veces la mayoría de gente ya tiene un presupuesto semanal para trabajar, ¿verdad? Entonces ya un quetzal multiplicado por los valores que se usan a la semana sí es un incremento, pero sí afecta al bolsillo. Me afecta porque es mi rutina diaria y ha estado bajo el pasaje para nosotros los taxistas. Al igual, el gas propano reporta un incremento en sus precios. El cilindro de 25 libras pasó de 99 quetzales a 107 quetzales. El cilindro de 35 libras pasó de 135 a 150 quetzales. Y el cilindro de 100 libras pasó de 396 quetzales a 428 quetzales. Por tercera semana consecutiva ciudadanos se han visto sorprendidos con un nuevo ajuste en el precio del combustible. La gasolina puntualmente al respecto empresarios del sector de combustible dieron a conocer la razón de este incremento. El ajuste para el galón de gasolina súper irregular es de 80 centavos, mientras que para el diésel de 60 centavos. Esto se origina debido a que Guatemala depende de los cambios internacionales en el precio del barril de petróleo. Sí, efectivamente, los precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional se han venido incrementando en las últimas semanas. Esto derivado del ajuste de la oferta que hizo Arabia Saudita de una reducción de un millón del de barriles diarios. Esto ha venido impulsando el precio en el mercado internacional y es lo que se está reflejando aquí localmente. Tenemos un ajuste para esta semana que nos están dando las compañías que importan al país y que se están reflejando en las estaciones de servicio. Por aparte, el cilindro de gas propano mostró un aumento en su precio, siendo de 8 quetzales en el de 25 libras, para tener un costo final de 107 quetzales. El de 35 libras tiene el precio de 150 quetzales y el de 100 libras, 428 quetzales. Y en otro orden, una cámara de seguridad captó el robo de la batería de una motocicleta en la zona 6 de Retaluleu. Veamos. Las cámaras de vigilancia son de mucha utilidad. Una de estas instalada en el parqueo de un centro comercial de la zona 6 de Retaluleu captó el momento preciso donde un sujeto se roba la batería de una motocicleta estacionada en ese lugar. El individuo llega y observa a sus alrededores. Al notar que no hay personas cerca, actúa con toda tranquilidad utilizando un desarmador. Quita los plásticos que cubren la batería, la extrae y se va caminando como si nada pasó. Estas evidencias ya están en manos de las autoridades quienes investigan para poder dar con el paradero de este malhechor. Según la PNC, este podría ser integrante de una estructura que se dedica al robo de baterías, tanto de vehículos como de motocicletas. Mañana jueves 14 de Enero, Telediario le ofrecerá una transmisión especial a partir de las 4 de la tarde con la presentación del primer informe de gobierno correspondiente al periodo 2020-2021. Recuerde, mañana jueves 14 de Enero, a partir de las 4 de la tarde, Telediario, Información y Servicio. El Ministerio Público apeló la resolución que deja en suspenso el procedimiento contra el presunto asesino de Chelsiri, la menor de 12 años, que fue asesinada y quemada. A continuación, le contamos algunos detalles. El Ministerio Público apeló la resolución del juez que decretó la clausura provisional del proceso penal en contra de Edgar Lionel Marroquín Barrera, tío y presunto asesino de Chelsiri, Paola Hernández Escalante, de 12 años. De acuerdo con la Fiscalía, no se comparte el criterio del juzgador, por lo que se presentó el recurso legal para que una sala determine la viabilidad de apertura a juicio contra el sindicado. Con base a la investigación, Marroquín Barrera es el presunto responsable del femicidio de Chelsiri Hernández, a quien autoridades localizaron sin vida en febrero del 2020. El cuerpo se encontraba calcinado en el municipio de Villacanales, pues el responsable pretendía eliminar toda evidencia que llevara al descubrimiento del hecho. El pasado 8 de enero, durante el desarrollo de la dirigencia, el juez del Juzgado Segundo Pluripersonal de Delitos de Femicidio de Guatemala dictó clausura provisional del caso. Esto al considerar que es necesario recabar una ampliación del examen médico forense. Asimismo, ordenó que el sindicado permaneciera en prisión preventiva mientras se amplía la investigación. El caso de Chelsiri causó consternación entre la población, que repudió la manera cruel y despiadada de su muerte. Los padres piden que el crimen no quede impune. En otro orden de noticias le compartimos que tres laboratorios móviles fueron colocados en los mercados del Segma, el Guarda y la Terminal. Esto también para detectar casos de COVID-19. En los mercados de El Guarda, el Segma y la Terminal, están ubicados los laboratorios móviles que realizarán pruebas de antígeno para la detección de casos de COVID-19. En El Guarda estarán hasta el 31 de enero. En la colonia El Guarda estaremos realizando a partir de hoy, 13 de enero hasta el 31 de enero, una jornada de hisopados para toda la población totalmente gratuita en el que pueden asistir las personas que vayan teniendo síntomas o que hayan estado en contacto con algún paciente positivo. Pueden asistir en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Estaremos aquí de lunes a domingo, del 13 hasta el 31 de enero. En el Segma estarán hasta el 29 de enero y además de la prueba de COVID-19, también se realizarán pruebas de VIH y tuberculosis. Baciloscopía, la detección de TB por TB y también pruebas de VIH. Ese es un combo que se está haciendo la invitación a toda la población a que asista para que se pueda realizar el día de hoy. Hasta el momento de las pruebas que han realizado, ¿ya hay casos positivos? La prueba de 16 pruebas que se han realizado ha sido una positiva, de la cual ya se ha indicado según los protocolos y se les ha entregado el kit que corresponde para su tratamiento. En la terminal estarán haciendo las pruebas de COVID-19 hasta el 28 de enero. En los tres laboratorios móviles atenderán de 8 de la mañana a las 2 de la tarde de lunes a domingo. Las personas que pueden realizarse la prueba son aquellos que han tenido síntomas o algún contacto directo con personas positivas al nuevo coronavirus. El resultado de la prueba lo tienen en un promedio de 30 minutos si en caso la persona da positivo se le entrega un kit con medicamentos y si es negativo únicamente la constancia. En los casos de niños, niñas y adolescentes, las autoridades de salud realizan una evaluación previa. En el caso de adultos, únicamente deben presentar su DPI. Ataque armado ocurrido en la zona 21 y tenemos actualización del mismo con José Martínez. Vamos contigo. Adelante, por favor, José. Por supuesto, André, continuamos con esta jornada informativa y le continuamos informando precisamente de lo que ha hecho noticia esta tarde que se ha tornado violenta. Vamos a hablar ahora de un ataque armado que se registró en un sector de la zona 21 de la ciudad capital. Ahí en pantalla le vamos a mostrar las imágenes de una persona que fue atacada a balazos. Pero también esta noche me acompaña el oficial Gary Alexander de Bomberos Voluntarios, que tiene más detalles oficial en directo para Telediario para que nos pueda informar sobre lo que estamos observando en pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a conocer que bomberos voluntarios de la 78 compañía se hicieron presentes a la segunda avenida y octava calle de la colonia Vázquez en la zona 21. Del lugar, trasladaron en estado inconsciente a una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad. Esta presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. Cabe mencionar que fue ingresada en estado delicado a la emergencia del Hospital Roosevelt. Hasta el momento no fue posible identificarla. Únicamente vestía un pantalón negro, una playera azul y tenis negros. Oficial, gracias por el detalle de la información. Ahí tenemos entonces las imágenes en el momento justo en que esta persona ingresó a la emergencia del Hospital Roosevelt. Por supuesto, son los incidentes que han marcado la jornada de este día. Hablábamos también acerca de un incidente en la zona 6 de la ciudad capital y este también que se da en zona 21. Andri, el reporte que tenemos desde la unidad móvil de Telediario. Regresamos a los estudios centrales. José Martínez desde la zona 21, actualizando la información sobre este ataque armado ocurrido hace unas horas. Y con la ley de actualización tributaria, el interés por presentar la planilla del IVA se redujo. Sin embargo, para los interesados, la fecha última será el 15 de enero. A pesar de la pandemia, las ha de esperar recibir por lo menos 50 mil planillas del IVA con reportes de gastos personales. La tendencia de los últimos años ha sido que alrededor de 50 mil planillas se presentan por parte de los contribuyentes. Al día de hoy tenemos 25 mil planillas, o sea, la mitad de este indicador. Normalmente, ya en los últimos días o la fecha de límites, es que los contribuyentes se presentan la totalidad de sus planillas. Entonces, esperamos que la cantidad sea bastante similar a la que ha venido el comportamiento. Obviamente, sobre esta presentación de planillas, hay procesos de fiscalización asociados. Entonces, en ese sentido, la primera recomendación es que lo hagan lo antes posible, toda vez que si lo dejan para última hora, pues tienden a saturar los sistemas y corren el riesgo de que no sea aceptada la misma. Y pues obviamente que se incluyan solo los gastos personales, en que incurrió el contribuyente, para que no tenga inconvenientes más adelante. El artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria detalla un máximo de 600 quetzales en devolución o crédito para los contribuyentes que presenten su planilla. El último registro de SAT contabiliza 26 mil 211 planillas. De estas, son 26 mil 159 electrónicas y 52 de papel. Mañana, jueves 14 de enero, Telediario le ofrecerá una transmisión especial a partir de las 4 de la tarde, con la presentación del primer informe de gobierno correspondiente al periodo 2020-2021. Recuerde, jueves 14 de enero, a partir de las 4 de la tarde, Telediario, información y servicio. Retomamos la información comentándole que un juez penal resolvió que nueve presuntos integrantes del barrio 18 sean investigados por hechos de extorsión a microbuceros en la zona 16 de la ciudad de Guatemala. El 21 de diciembre, la Policía Nacional Civil reportó la captura de los presuntos responsables de asesinar al piloto de un microbus de rutas cortas en el boulevard Landívar, en la zona 16 de la ciudad. La investigación preliminar arrojó que los sospechosos posiblemente integraron a Clicas, Crazy Gánster y solo raperos del barrio 18. Amenazaron de muerte a los trabajadores de los microbuses para realizar el pago periódico para permitirles circular. Víctor Hugo Gámez González, subvenida al proceso por construcción exclusiva de tránsito a círculo 11 y atención ilícita a círculo 4 de la ley con la violencia organizada. El fiscal del caso pidió que algunos procesados quedarán en prisión preventiva, tienen antecedentes penales y eso podría afectar la investigación del Ministerio Público. En el polo número 63, que esta representación indica el día de hoy que tienen antecedentes penales. De igual manera, honor al jurado, también puede verificar usted en la carta judicial y cuánto al sindicado a rendición se caiga, que también es una persona de incidencia, tal como requiere la unidad de antecedentes penales de fecha 25 de junio de año 2018. Al Ministerio Público se le otorgó tres meses para profundizar en la investigación y establecer si los siete hombres y las dos mujeres cometieron o no un hecho criminal. Los efectos del frente frío continúan presentes en todo el territorio nacional. Las bajas temperaturas, incluso temperaturas bajo cero, se han reportado aquí no más, cerquita de Guatemala, en Tecpan, Chimaltenango. El señor Jorich de Incibume comentó que los efectos del frente frío número 9 continúan presentes en gran parte del territorio nacional, lo cual ha provocado descensos considerables de temperatura, incremento en la velocidad del viento y lluvias dispersas. Esto está favoreciendo a que se presenten algunos nublados parciales en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe del país, donde es normal que se presenten algunas lluvias. Sin embargo, hemos tenido bajas de temperatura como es normal en el altiplano occidental, especialmente el departamento de Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y parte alta de Huehuetenango, donde el día domingo se han presentado las temperaturas más bajas de este frente frío, temperaturas que oscilaron en el orden de los 0 a 2 grados y en la parte de Tecpan, que registramos una temperatura mínima de menos 3 grados. En el valle de la ciudad de Guatemala, se han registrado descensos de temperaturas por debajo del promedio. Definitivamente aquí en la ciudad capital hoy hemos amanecido con temperaturas mínimas en el orden de 11 a 13 grados. Muy importante tomar en cuenta de que la sensación térmica puede ser aproximadamente 2 grados más bajo de la información que nosotros estamos dando. También tomar en cuenta que hacia la parte de San José Pinula la temperatura pudo haber sido de 6 grados y cuando nos movilizamos hacia la parte de San Lucas la temperatura estuvo entre 4 y 6 grados para el amanecer del día de hoy. En ese contexto, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red confirmó que el acumulado de atención desde noviembre del año pasado es de 2.790 personas las cuales han sido atendidas en los nueve albergues habilitados en seis departamentos. Desde diciembre pasado, el país se ha visto afectado por nueve frentes fríos. Y la Dirección General de Transporte realizó una serie de operativos, esto para garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad en el interior de las unidades. Inspectores de la Dirección General de Transporte realizaron distintos operativos con la intención de corroborar si los operadores de servicio del transporte extraurbano están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia del COVID-19. El personal de la DGT corrobora si en las unidades de transporte se mide la temperatura, se proporciona alcohol en gel y se respeta el distanciamiento social. Sabemos que ante la pandemia no podemos relajar el servicio de transporte extraurbano ni ningún servicio de transporte. Por esa medida, por esas razones que estamos tomando todas las medidas para determinar que todas las unidades lleven toma de temperatura, que todos los usuarios de las unidades porten su mascarilla y que se aplique el gel, así como las ventanillas deben ir todas abiertas. Muy bien, director. Vemos ahora que colocan ustedes un sticker también con un número telefónico. Esto pues para que las personas puedan denunciar en el caso de encontrar de ayer alguna anomalía en el servicio de transporte. Efectivamente, nosotros el año pasado tuvimos 130 denuncias y quiero hacer una invitación a la población, a los usuarios del servicio que por favor denuncien cuando sean objeto de alguna ilegalidad, irregularidad ante las medidas de bioseguridad. Recordemos que estamos velando por la seguridad de todos los ciudadanos y hacemos una invitación que denuncien, denuncien al 1532 y es muy importante que nos den el número de placa de la unidad para determinar que esta unidad sea sancionada. Según los inspectores, las diligencias serán constantes porque el transporte no se puede descuidar. De esta manera ponemos punto final a esta emisión y por supuesto lo esperamos mañana en nuestras tres emisiones, Andrés. Bueno, así es y también lo esperamos mañana a las 4 de la tarde. Mañana 14 de enero a las 4 de la tarde se cumple ya un año de gobierno del presidente Yamatey, así es que él presentará el informe del primer año del 2020 al 2021. Lo esperamos mañana a las 4 de la tarde en una transmisión especial de Telediario. ¡Suscríbete al canal!